Con motivo del jubileo de los enfermos, el Vaticano ofrece atención médica gratuita a gente de escasos recursos de Roma en cuatro centros de atención. Frente a la Plaza de San Pedro, en la contigua explanada Pío XII, fueron montadas una serie de carpas que abrieron para brindar servicios de medicina general, dermatología, pediatría y ginecología. Asimismo, se suministrarán vacunas, exámenes ginecológicos especializados y apoyo a gente con capacidades diferentes. Como parte de esta celebración, el Papa Francisco ofrecerá una misa en la Plaza de San Pedro, apoyado por monaguillos con discapacidad intelectual y un diácono sordo. Todas las lecturas serán traducidas por personas sordas de diversas naciones en lenguaje internacional de señas. La misa podrá ser seguida en vivo a nivel mundial vía internet. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en Italia, Notimex.